México ganó, sufrió y también ha sido dolorosa esta derrota porque prácticamente el lunes se sabrá de qué magnitud es la gravedad de la lesión del capitán del equipo mexicano Edson Álvarez, pero mucha gente con que hemos hablado nos dice que el pronóstico no es nada halagüeño, habrá que esperar si Edson Álvarez se pierde o no lo que resta de la Copa América. Victoria 1 por 0 sobre la selección de Jamaica, Gerardo Arteaga hizo la única anotación del partido, por supuesto que con esto el equipo mexicano tendrá el ánimo para encarar el segundo juego el miércoles en Los Ángeles frente a la selección de Venezuela y seguramente si logra vencer sellar su pasaporte para la segunda ronda de esta Copa América. ¿Qué puntualizar? Sí, en una autocrítica que platicábamos con Jorge Sánchez que hacía, hay que trabajar, hay que saber y trabajar sobre lo mental para no perder el control del partido, eso es lo que dijo Jorge Sánchez, también habló Luis Chávez y Jaime Jimmy Lozano, entrenador de la selección mexicana, los escuchamos a continuación. Pero en general yo creo que supimos manejar el partido, dominamos, pero nos faltó contundencia, entonces yo creo que mejorar en ese aspecto para el siguiente partido nada más. Oye Luis, una derrota y que puede sonar y absurdo, dolorosa por lo de Edson Álvarez, una victoria dolorosa mejor dicho. Sí, bueno es una baja importante por lo que es Edson para el grupo, pero bueno ya también lo comentaba que vienen jugadores atrás queriendo jugar y esperemos que estén a la altura de lo que Edson hace o pueda llegar a ser nuestro compañero. Primero con Edson vamos a esperar a que en un par de días hacerle un estudio y saber bien lo que él tiene, evidentemente como es con él, con cualquier otro jugador, la intención era no arriesgar nada, él sintió algo en la pierna y bueno, la decisión fue esa. Como bien dices, creo que Luis Romo nos ayudó, había hecho un gran partido contra Brasil, hoy fue una de las dudas de que desiniciaba o lo manteníamos para el segundo tiempo y bueno, le tocó participar igual que sus compañeros y creo que como bien dices intentamos. Es un rival jamaica también muy complicado que siempre está peleando junto con Panamá en esta confederación. Pues primero que nada estamos muy contentos, muy contentos por el resultado, creo que es lo que venimos a hacer, fue un partido muy complicado que aquí en la Copa América sabemos que no hay ningún partido fácil, se sufrió como ellos también sufrieron, creo que eso es parte del fútbol, pero ahorita estamos tranquilos, disfrutando de este momento, pero también ya pensando en el siguiente partido que va a ser un partido completamente distinto con mucha energía dentro del campo, así que disfrutar de este momento, pero enfocados. ¿Pudiste hablar con Edson, tú que eres muy amigo de él, de esta lesión desafortunada? Sí, 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 realmente la verdad no sé qué es lo que tenga ni nada, pero sí, claro que es una baja ahorita importante de este partido que tuvimos por temas de que es nuestro capitán, es un gran jugador, dentro del campo te genera mucha energía, es una persona muy positiva y creo que cuando entramos al vestuario después de ganar, él estaba muy contento por el resultado y diciendo que iba a estar a muerte con nosotros apoyándonos y sabemos que también tenemos otros compañeros que pueden hacer el labor igual o mejor que Edson, así que por eso estamos en la selección, creo que somos unos jugadores con una mentalidad ahora diferente, ganadora, así que creo que vamos por un buen camino. Ahí está lo que dicen los jugadores y Jaime Lozano, por supuesto que hay mucha preocupación con respecto a la lesión de Edson Álvarez, ahí está el foco, el capitán, el líder moral de este equipo, podría no seguir en la Copa América con la selección mexicana, que este domingo viajará a Los Ángeles para encarar el juego frente a la selección de Lavino Tinto, que por cierto debutó con victoria 2-1 sobre Ecuador. Un abrazo amigos de Posta MX y Posta Deportes, pásenla bien.